Bienvenido, buenas noches mi gente, buenas noches, estamos en vivo, en vivo, saque un segundito inmediatamente y dele me gusta a este video, estamos en vivo y continuamos mi gente con otro capítulo más de lo que acontece en el género urbano Y también en esta novela Yailin Tekashi y demás integrante de todo esto mi gente, pues mi gente resulta que luego de todo lo sucedido entre Yailin Tekashi, la madre de Yailin y también a lo foque que brilló en todo esto Pues mi gente finalmente Yailin y Tekashi están más felices que nunca, incluso mi gente Yailin recientemente se hizo unos arreglos físicos, pero aparte de esto mi gente Tekashi la sorprendió anoche con este tremendo regalo Está mal de nuevo Ahí está mi gente, el nuevo regalo de Tekashi para Yailin la más viral Supuestamente en adelanto a San Valentín, pero también este dijo que fue en agradecimiento por todo lo que esta hizo por él cuando estaba en prisión por la querella que le puso su madre A lo que mi gente este como Yailin lo defendió tanto y logró que este saliera de ese bobo que estaba metido Pues mi gente la sorprendió con este gran regalo Un McLaren mi gente supuestamente valorado en 18 millones de pesos dominicano A lo que mi gente han llovido las críticas Porque Yailin la más viral quiso como frontear con una faltura del carro Para que vean que si está a nombre de ella Que no fue como lo que Anuel le regalaba Que nunca estuvo a nombre de ella Y esta quiso frontear mi gente Pero quedó mal parada Y es que mi gente miren ahora la faltura Que Yailin publicó en su cuenta de Instagram En una historia de Instagram publicó Esta faltura Donde dice vendedor Y tiene la firma del vendedor Pero también tiene la firma del comprador Como lo es Georgina Guillermo Díaz Y ahí está la firma de Yailin Pero mi gente no se sabe que pasó O que se le escapó a Yailin Pero mi gente en el recibo dice Un total de 325 mil pesos Dominicano no dólares Como pueden ver RD 325 mil pesos A lo que esto mi gente provocó Inmediatamente que llovieran los comentarios Y se hiciera viral Esa fotografía que Yailin publicó Donde comenzaron las especulaciones De que supuestamente El carro no fue comprado Que esto fue un bulto De Tecachi y Yailin en las redes Y de que supuestamente Fue un alquiler Que el carro fue rentado Por varios días Y que esa es la cantidad Esos 325 mil pesos Dominicano Fueron la cantidad Que pagaron Por el alquiler Del carro Increíble mi gente Que se les afara Ese dato a Yailin Si realmente no lo compraron Si es un alquiler Y que a esta mi gente Se le escapara Que eso se hiciera público Que ella misma Lo publicara Es algo raro Pero no se sabe La realidad De todo esto Pero hasta el momento Lo que se dice Que es El carro es alquilado Que no es Un regalo realmente De Tecachi Para Yailin Que esto se trata De un bulto Pero mi gente Saquen ustedes Su propia conclusiones En los comentarios Creen ustedes Que el carro Lo compraron Lo sacaron Con un inicial O es rentado Como se dice Deje su propia opinión En los comentarios Y saquen un segundito Antes de continuar Marí dele me gusta A este video Estamos en vivo Mi gente Pero mi gente Lo lindo de todo Aquí está mi gente Antes de continuar Con lo de Alofok y Tecachi Pues resulta Que Cristian Casablanca El maestro Cristian Casablanca Que ya todos conocen Le envió un consejo A Yailin y Tecachi Luego de comprar Ese carro Este diciéndole Que no fue Una buena compra Si realmente Lo compraron Escuchen Especialmente Para Tecachi Este video Va dirigido Especialmente Para Tecachi 69 Y para Yailin El carro Que usted Le acaba de regalar A Yailin Es un carro McLaren 720 Justamente Ese era El que era mío Que compré En el 2018 El primer McLaren De República Dominicana Y de Latinoamérica Que ese carro tuvo 6 meses Récord mundial Al corte de milla Para que hago este video Tienen que tener Mucho cuidado Porque ese carro Tiene una modificación A 1100 caballos A la goma Es una locura Un carro de 2800 A 2900 libras Tracción trasera Si lo maneja Si lo maneja Tecachi O lo maneja Yailin Es seguro Que en menos de 500 metros Es todo Con ese carro Una modificación Extremada El carro Extremadamente liviano Tracción trasera Y con un torque De más de 900 libras A pie de torque Así que mucho cuidado Cuidado Porque si se montan Se lo ponen de sombra Ahí está vigente El maestro Christian Casablanca Muestra prueba De que realmente El carro Era de él Que le pertenecía Aquí muestra Video del carro De supuestamente Del mismo carro Que tiene Yailin De que Tecachi Supuestamente Le compró Este muestra Prueba De que sí Que el carro Le pertenecía Luego de que le da Ese consejo A Yailin Y Tecachi De que tengan Cuidado con ese carro Porque está Super modificado Y que Yailin Y Tecachi Ninguno Podrían manejarlo Pero mi gente Tecachi Lo manejó Ya Tecachi Se montó En el carro Y miren Nada más Y nada menos Que con quien Con la Piri Mi gente Increíble Pero cierto Ya ustedes saben La historia De la Piri En esta En esta novela De Yailin Y Tecachi Que en un momento Declaró en contra De Tecachi Lo tiró Pa'lante Y ahora Mi gente Es parte De esta Película Miren como Esta Acompaña A Tecachi A donde Trabaja Al programa De Luini Corporan Afogar a T Donde esta Mi gente Le brindó Una pequeña Entrevista Pero primero Veamos Como se dio La llegada De Tecachi Con la Piri De Tecachi De Tecachi Bueno mi gente Como ven Tecachi Llegando A donde Luini Corporan Quien es El contrario De Alofoque En lo que es La plataforma Los programas Y todo eso Ya ustedes saben Que Alofoque Lleva Una gran rivalidad Con Winnie Corporan Y mi gente Tecachi Aprovecha Todo esto Aprovecha Todo esto Que el sonido Que Alofoque Supuestamente Tuvo que ver Con Con su Con su Apresamiento Y todo esto Y Tecachi Aprovecha Todo mi gente Y su libertad Para aparentemente Darle un golpe A Alofoque Con esto Este mi gente Brindándole Una entrevista A Luini Corporan En su plataforma Y miren como este Mi gente Llegó Acompañado De La Piri Y entra A la cabina De Luini Corporan Como ven En pantalla Entra A la cabina De Luini Corporan En el programa De Fogarate Donde este Mi gente Obviamente Bueno que sexy Con eso Chori Aquí está Tecachi Bienvenido A Fogarate Como está Pues si mi gente Este le brindó Una pequeña Entrevista Donde se desahogó Por primera vez En una entrevista Sobre lo que Pasó En su día De prisión Y que realmente Fue Lo que pasó Con él Habla de Alofoque Mi gente De que supuestamente Tuvo que ver En todo eso Así que escuchemos ¿Quién estaba detrás Tecachi De hacerte daño? Tú sabes La gente lo sabe Yo ni quiero Porque Dice él Que la gente sabe Quién estaba detrás De hacerle Un supuesto daño A Tecachi Y este da a entender Que fue Alofoque Por lo siguiente Yo soy un hombre Un hombre cuando tiene Un problema con un hombre Se enfrenta al otro hombre No se esconde ¿Me entiendes? Ya Ahí está mi gente Este dice Que cuando tenga Problema con una persona Que lo enfrente Como este mi gente Lo hizo Antes de ser detenido Le envió un video A Alofoque Donde le dijo de todo Le mencionó a su familia Y ya ustedes vieron eso Y aquí este Responde a la pregunta De que Les quisieron Hacer un daño Con Detenero Y todo eso Donde este Menciona Prácticamente A Alofoque En todo esto Tipo de persona Que vas a hacer Cosas Como tirar la piel De coger la mano Yo no quiero Problema contigo Porque cuando yo Caí preso Te lo juro Por mi madre Pero saquen Pero saquen ustedes Su propia Conclusiones Creen que Tecachi Se está Refiriendo A Alofoque Y creen Que mi gente A Alofoque Tuvo que ver Con esto O simplemente Tecachi Aprovechó Todo Para buscarse Un sonido Con eso Y ahora Mi gente Le brinda Una entrevista Al contrario De Alofoque Que es La plataforma De Luini Corporan Toda mi gente Este Pretende Como Como hacerle Como que Luini Le haga la competencia Fuerte A Alofoque Con una entrevista Con Tecachi Que ustedes saben Que dejará Demasiado view Y Tecachi Mi gente Aprovecha Para darle Ese golpe A Alofoque Aquí desmiente De que supuestamente Nunca le puso la mano A la madre de Yailin Y también habla De las cámaras Que supuestamente Puso En los pampers De Cataleya Nunca tenía cámara En la casa La querella entera Era mentira Y yo le dije A la fiscalía titular Yo no Yo no sé Como tú puedes dormir En la noche Bueno mi gente Dice Tecachi Que la querella Completa El expediente Que le hicieron Era totalmente Mentira Según lo que Este dice Y miren lo que Le dijo a la fiscal Según él Sabiendo que tú Estás haciendo Una maldad Y me ve Yailin está llamando Si Vine a Y en plena entrevista Mi gente Que fue corta Esa entrevista Fue corta De varios minutos Lo llama Yailin La más viral Cuando ya se estaba Poniendo buena La entrevista Y este se iba A desahogar Lo llama Yailin Y miren lo que Dice Saludar Yri Y eso Ya me voy Ya voy Yailin está llamando Bueno mi gente Yailin le dice A Tecachi Que se vaya Inmediatamente Y este Corta la entrevista Se quita Todo Y comienza A marcharse Miren esto Tecachi Bueno mi gente Bueno mi gente Inmediatamente Yailin lo llama Este sale Corriendo de la cabina De Luini Corporan Y se marcha Se puede repetir Lo mando a sacar De aquí Eso es cuando una mujer Controla Señores A su macho Bueno mi gente Saquen ustedes Su propia conclusión Sobre lo que dijo Me gusta A este video Estamos en vivo Saque un segundito Y dele me gusta A este video No te cuesta nada Dale me gusta Y mi gente Hablando de regalo De carro Y todo eso Pues mi gente La Mamikin Hermana de Yailin A raíz de que Yailin publicó Su nuevo regalo Su supuesto Nuevo regalo Que dicen que fue Un alquiler De un carro Pues mi gente La Mamikin También publica Un regalo También un carro Veamos Ahí está mi gente La fotografía De la Mamikin Que publica Una guagua Con una moña Y esta dice Este nuevo año Ha traído consigo Bendiciones Y más que todo Aprendizaje Para mí Papá Dios Gracias a ti Y mi primer vehículo 2024 Cada sufrimiento Trae una gran recompensa Feliz de compartir Uno de mis logros Contigo Y etiqueta una amiga Gracias por siempre Estar conmigo Y aconsejarme tanto Este proyecto De los hediondos Donde trabaja ella En el programa De De DJ Naville Que pertenece A los focos Y todo eso Dice Ha cambiado Mucho En mi parte Ha cambiado Mucho En mi parte De que me gusta Lo que estoy Proyectando Logrando Aprendiendo Y muchas gracias A Santiago Matías A la esposa De Alofoque Y a Nabil Por la gran oportunidad Ojo Tengo la guagua Desde el 30 de diciembre Pero yo siempre Subo las cosas Cuando me place Porque mi página Es mía O sea O sea Mi gente Que esta Tenía eso Guardado Desde el 30 de diciembre Y lo publicó Ahora Precisamente Cuando Yailin Publica El regalo Que le hizo Tekashi Que opinan Ustedes Creen que esta Se quiso Montar En el sonido Y publicar Esta guagua Ahora Para ella Montarse En esta Película De Yailin Y Tekashi Ya que ustedes Saben Esta la defendió Con su madre Con la madre De Yailin En el problema Con Tekashi Reciente Esta salió En defensa De Yailin Y Tekashi Aunque no se llevan Bien Esta la defendió Pero aparentemente Quiere seguir En el sonido Pero mi gente Saquen ustedes Su propia Conclusiones Y déjelo En los comentarios Que creen De esto Tekashi Niega todo En esa pequeña Entrevista Que seria Su primera Entrevista Luego de salir De prisión Que mi gente Si no Si no hubiese Tenido el problema Con Alofoque Le aseguro Que esa entrevista Hubiese sido En Alofoque Una entrevista Real Ya que esto No fue planeado Este llevó A la Piri Y se sentó Inmediatamente En la silla En la cabina Y habló Lo que le preguntaron Pero Yailin Llamó Y este Se tuvo que ir Así que Saquen su propia Conclusión Que opinan Con esto Creen que Tekashi Está tratando De hacerle Como de Vengarse De Alofoque Por lo que Este le hizo O por lo que Pasó Recientemente Y le está Dando El sonido Al Winnie Corporan Para que le haga La competencia Que opinan Ustedes Déjelo En los comentarios Suscríbase Al canal Active La campanita Dele me gusta A este video Sígame En instagram Arroba Feliz Dominguez TV Y nos vemos En el próximo video Y dale me gusta A este video Antes de irte Buena noche 闹 Subtitulado